El grilo, el grilo y el bon cantor, tiene el lombo en el verso. Dale, dale, baby, baby, grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, baby, grilo, grilo, canta. El grilo, el grilo y el bon cantor, tiene el lombo en el verso. Dale, dale, baby, baby, grilo, grilo, canta, dale, dale, baby, grilo, canta, dale, dale, baby, grilo, canta. El grilo, el grilo y el bon cantor, cuando han fatto ni gancho, le pared y le han cantato un poco. Cuando han fatto ni d'altro lomo, siempre el grilo está pulsando. Oh, ¿cómo es el caso? El grito, el grito contestó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!